¿Qué pare de sufrir? Eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Sí que me has hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que soy culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba, solo de una gracia me gustaba si voy Ya llegó el momento, solo el ruido en esta habitación Y silencios que gritan a Dios, mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor, iba por cada puerto como si nada Y entre más olas manda a un fragada Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Y iba por cada puerto como si nada Y entre más olas manda a un fragada Y hoy ya llegó el momento, solo el ruido en esta habitación Y silencios que gritan a Dios, mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor, iba por cada puerto como si nada Y entre más olas manda a un fragada Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Y iba por cada puerto como si nada Y entre más olas manda a un fragada Y como dice, a ver, se lo amó del tungi Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Y iba por cada puerto como si nada Y entre más olas manda a un fragada Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Y iba por cada puerto como si nada Y entre más olas manda a un fragada